Por el lado de los reyes aparece, Ingenio Neko, le acompaña Jin Seo, por el lado jalapeño aparece, Mandara, y en esta ocasión, viene un millón respaldado por, Vengador Radio Antiguo. Un partido de justicia, en este escenario, aparece Antiguo de Antonio, nos vamos a la lucha. ¡Vengador! ¡Vengador! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias!